bueno buenas tardes mis amigos aquí les traigo esta cancioncita con mucho cariño cariñito de mi vida y dice así versión bachata como trío cariñito de mi vida piensa bien lo que te he dicho si yo estoy sufriendo solo es por culpa de tu amor si yo estoy sufriendo solo es por culpa de tu amor hoy yo me siento tan triste y de eso tu eres culpable y así te quiero yo tanto que no se ni lo que hacer y así te quiero yo tanto que no se ni lo que hacer le pido a Dios que me ayude a conseguirme ese amor espero en Dios que mañana tu compartas con mi amor espero en Dios que mañana tu compartas con mi amor hoy yo me siento tan triste y de eso tu eres culpable si a ti te quiero yo tanto que no se ni lo que hacer si a ti te quiero yo tanto que no se ni lo que hacer le pido a Dios que me ayude a conseguirme ese amor espero en Dios que mañana tu compartas con mi amor espero en Dios que mañana tu compartas con mi amor gracias 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 gracias